Estoy a tu lado y soy el que nunca deja de creer en tus sueños. Aunque no creas, soy yo quien a veces cambia tu destino e incluso retrasa tus horarios para evitar accidentes o encuentros desagradables. Sí, soy yo quien te habla al oído esas inspiraciones que crees que acabas de tener como una gran idea. Soy yo quien te da estos escalofríos cuando te acercas a lugares peligrosos que te harán daño o simplemente cuando estás en casa. Y soy yo quien llora por ti cuando insistes en hacer todo al revés solo para desafiar al mundo. ¿Cuántas noches pasé en la cabecera de tu cama, cuidando tu salud, cuidando tu fiebre y renovando tus energías? ¿Cuántos días te abracé sin que lo sepas? ¿Cuántas calles oscuras te he guiado con seguridad para que no vayas por un camino peligroso? No lo sé. Perdí la cuenta pero no me importa. Lo que realmente importa y lo que me entristece y me preocupa es cuando asumes la posición de víctima del mundo. Cuando no crees en tu capacidad para resolver problemas. Cuando aceptas situaciones como irresolubles. Cuando te detienes y simplemente te quejas de todo y de todos. Cuando dejas de ser feliz y culpas a alguien de tu infelicidad. Cuando dejas de sonreír y asumes que no hay razón para reír cuando el mundo está lleno de cosas maravillosas. Me siento muy triste cuando te olvidas incluso de mí, tu ángel de la guarda. Al que Dios ha dado el honor de ayudar en esta misión tan difícil que es vivir y progresar. Desde que me dejaron hablarte directamente quisiera recordarte que estoy a tu lado siempre. Incluso cuando crees que estás totalmente solo y abandonado. Y por amarte tanto me entristece verte mal. Pero sé que naciste para brillar. Agradezco a Dios por la bendita oportunidad de conocerte y cuidarte. Porque de verdad eres muy especial. Nunca estamos solos. Soy Tony del Ángel y estamos en comunicación.